Música Disculpe mi presa señor, me hace dolor Disculpe ese llorando, mi sufermedad No eres que cuando el amor, no me importa No tengo placer, no sos a veces el que haré No importa de tener edad, va a querer seguir No importa decirlo al amor, no me cabe en fe No puedo investigar, sigas bien en la mamá Si no mencionas esas palabras, ya todas las soledades Digo la viola conocido, ella es la culpa a mí Ella es la culpa al testigo, es de Dios Después de mi sitio, ya no quiero ayer, adoradora No importa decirle que yo siempre lo busqué Me gusta, me adaptarte, que me guine el beso Y me agarró, todas las veces mucho en mí No se equivoca no señor, no se importa por favor Me están queriendo amor, como te odias de gris Vente, 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 vente Vente, 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 vente Gracias.